Eric, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas, en los paisajes jamás soñados. Bueno, pasa hasta en las peores familias, hubo un error de tipeo, y no es sobre Balzac, que tocaba hablar hoy, puesto que habíamos empezado con Clodero de Laclos, en sus relaciones peligrosas, y de quien tenemos que hablar hoy, pues así lo marca las leyes, las costumbres, y el derecho de gentes, es de Stendhal. Stendhal, en realidad se llamaba Enrique Veile. Enrique Veile nació en la ciudad de Grenoble en 1783. Es una linda ciudad en medio de los Alpes, de los pre-Alpes, y viene a nacer en un momento en el que Clodero de Laclos sitúa, digamos, las relaciones peligrosas. Tan peligrosas fueron estas relaciones que al final los artesanos y la pequeña burguesía se unió y comenzó a dar inicio a aquello que conocemos como Revolución Francesa, un gran éxito del invento del doctor Guillotin, la Guillotina, que, contrariamente a lo que se cree, jamás fue utilizada por él. Por el contrario, Guillotin era un filántropo que, entre otras cosas, supervisó la vacunación masiva del pueblo francés contra la viruela. También vacunó, de hecho, también al hijo de Napoleón y de María Luisa. Pero en este contexto, en el cual se cree en la ciencia, en las vacunas, que la tierra es redonda, que los pueblos son soberanos, nace nuestro Enrique Veile. Pierde a su madre muy chico, y eso lo va a marcar por siempre. Porque se va a llevar mal con su padre, que era un señor, un pequeño burguesa caudalado, que quería ser noble todo el tiempo. Y cuando el joven Veile, de escasos nueve años, nueve, diez años, se entera que Guillotinaron a Luis XVI, y toda la familia irrumpía en llantos y en rezos, y que se encierra en una habitación, se fabrica una pequeña bandera tricolor, porque la bandera de los realistas era la blanca, y festeja que haya un tirano menos. Ese precoz interés de Veile por la política, lo lleva a estudiar, a estudiar matemáticas, en la escuela de Grenoble, y luego, una ciudad que siempre va a amar detestar, porque es muy linda, pero lo encapsula, y él quiere conocer el mundo. Y qué mejor momento para conocer el mundo, piensa Enrique Veile, que todavía no se llama Estendal, que ser parte de la aventura napoleónica. Gracias a su tío, de apellido Garú, que era el gran intendente del gran ejército de Napoleón, todo era grande en esa época, no había pies de ninfas, sino que, al llegar a París, entra como subteniente de caballería, hace una campaña militar en Italia, recibe el autismo de fuego en el frente de Bard, en los Alpes, y participa de esa segunda conquista napoleónica de Italia, que culmina la batalla de Marengo. Luego, Enrique Veile quiere dedicarse a ser autor teatral, sobre todo por las actrices, porque, si bien ama a las mujeres, las mujeres, en general, no lo aman tanto. Y dice, voy a ser autor teatral, porque así voy a conocer muchas actrices. No, no tiene éxito. Vuelve a pedirle al tío Garú que le dé un empleo, y trabaja como intendente del ejército francés. Llega hasta Moscú, vuelve de Moscú con fuertes dolores de cabeza, de todo el gran saqueo de Moscú solo trae un librito, unos melanges, unos ensayos, en francés, en honor de Voltaire, y le quedará esa vivencia de la guerra, con mucho respeto y con bastante horror. Cuando periclita el imperio napoleónico, de hecho, Enrique Veile escribe, escribe todos los días, esa es la marca de un escritor, la escritura cotidiana. Escribe un diario, una especie de diario, pero no cuenta su vida, querido diario, hoy he ido a comprar dos kilos de papas, no sabe lo caro que están, sino que en ese diario escribe sobre impresiones, sobre obras que ve, es fanático de Shakespeare, es fanático de un músico, Simarosa, de un escultor, Cánova, y a medida que periclita entonces la epopeya napoleónica, Veile va escribiendo cada vez más y más, como si fuera un remedio, como si se diera cuenta que la caída final solo podrá ser subsanada mediante la escritura. En esa escritura, siempre precavido en política, Enrique Veile usa muchos, muchas palabras inglesas, y muchas palabras en código, para que, en general, no la agarren. es el momento en que empieza a usar el nombre de una ciudad que él tuvo que administrar, el nombre de Napoleón, en el norte de Alemania, llamada Stendhal. Y entonces se va a llamar Stendhal. Cae Napoleón, el propio Stendhal ya dirá, he caído con Napoleón, y se tiene que exilar. Es una época en la que a los bonapartistas, los populistas del momento, porque la caída de Napoleón es una caída, no por sus características autoritarias, sino por el compromiso con el pueblo, son asesinados. son asesinados, son exilados, son presos. Entonces, él se va. Se va a Italia, se va a Inglaterra, pero será sobre todo en Italia, esa Italia de su juventud, en la que se va a encontrar más contento y más feliz. Por supuesto, en cada ciudad un amor, se podría decir, que transparenta en todo lo que escribe y le da inicio un poquito a todo lo que va a ser la novela romántica El Romanticismo. Un romanticismo metódico, sin embargo, que efectivamente no es tanto el romanticismo de un Chateaubriand, para quien el clima de las situaciones debía reflejar el clima del personaje, estoy enojado, hay truenos, sino que la situación debe ser reflejada en la psiquis del personaje. Y eso es muy interesante y Enrique Bey es uno de los primeros que lo hace, gracias al uso del narrador omnisciente. Visita ciudades, Roma, Milán, Florencia, escribe un libro que es uno de los primeros libros de turismo, que se llama precisamente Roma, Florencia y Nápoles, y en esas tres ciudades, describiendo las bellezas y los encantos de esas tres ciudades, Enrique Bey, nuestro estendal, también va a deslizar consideraciones políticas. En plena restauración monárquica, absolutista, con todos los revolucionarios presos o asesinados, dirá de Italia, que es el país más lindo del mundo y que si tuviese dos cámaras sería todavía más lindo. Una cámara de diputados y la otra de senadores. El republicano, libro prohibido. Será en la ciudad de Nápoles donde descubrirá la belleza, la belleza natural y se le atribuye la primera la frase ver Nápoles y después morir, que tratándose de un libro de turismo parece que había una localidad que se llamaba Muori después de Nápoles y entonces recomendaba ver Nápoles y después ver la ciudad de Nápoles y después la ciudad de Muori pero bueno quedó así Senone Vero y Dentro Vato. Y también en Florencia en una de esas iglesias que cunden en toda la ciudad toscana Enrique Bey va a experimentar sudor palpitaciones va a tener prácticamente no un infarto pero pero un aumento de la frecuencia cardíaca va a sentir que las piernas esas piernas que lo llevaron atrás de los ejércitos de Napoleón ya no le responde y en cualquier momento se cae Enrique Bey acaba de descubrir el síndrome de Stendhal que es quedarse pasmado con todo su ser frente a una belleza a una obra de arte que lo supera y sin embargo lo contiene de hecho el síndrome de Stendhal es un síndrome que se estudia en la medicina actual y es esa esa belleza que lo que lo circunda y que lo invade al visitar museos y catedrales y es también por supuesto la belleza de las mujeres pero como no siempre ejerce decir escribir un libro que se va a llamar del amor un tratado sobre el amor en donde lo más importante es la descripción que Enrique Bey hace de la cristalización la cristalización nos dice el amigo Stendhal es el momento en el cual por ejemplo en una mina de sal en Austria muy profundo en las entrañas de la tierra uno deja una rama una rama que puede haber tomado antes de entrar al socavón la deja y al otro día está repleta de cristales de ahí la cristalización es el momento en el cual uno sabe que está enamorado que no puede hacer otra cosa que estar enamorado y estar enamorado precisamente de una persona la cristalización llama eso y tiene un una afer con una señora casada una señora de una clase superior a él en general en general los deseos de Stendhal siempre lo ubican hacia señoras casadas de mayor clase que él esta Metilde se llamaba y va a ser su musa durante muchos años de algún modo también Stendhal vive las novelas que escribe pero con una pero sin complacencia a sí misma sin ninguna complacencia a lo que hace lo que escribe lo que piensa lo que siente de hecho una de sus más bellas frases es pensé haber escrito una verdad cuando quizás solo fue un suspiro esa permanente introspección que le permitirá elaborar todos sus personajes románticos y explorar todas sus psiquis Enrique Bay la va a llamar egotismo egotismo no egoísmo no el amor de sí sino el egotismo como un ejercicio que se hace frente a la propia conciencia o inconsciencia sin contemplaciones la reflexión permanente y de hecho uno de sus libros se va a llamar recuerdos de egotismo el tiempo es cruel y tirano por lo tanto debemos dejar acá Enrique Bay pasmado de emoción frente a la belleza del arte y de las mujeres que quizás en el fondo solo son una misma cosa Muchas gracias